¡Suscríbete! El documental Vino Tinto, Origen de una Pasión, es una historia que desde Cinesa Soluciones Audiovisuales queríamos contar desde hace tiempo, porque es un deporte que nos une como sociedad y la idea es rescatar justamente las hazañas, los héroes anónimos, todos aquellos técnicos que han trabajado por el crecimiento del fútbol en nuestro país. El documental tiene la importancia de que abarca tres siglos del fútbol nacional, el siglo XIX, XX y XXI, desde el comienzo de los Origenes hasta la Vino Tinto actual. Para mí tiene la importancia de ser un documento que va a marcar una huella en el fútbol nacional. Nadie ha hecho algo como esto. Con esta iniciativa, BBVA Provincial apoya el desarrollo del fútbol en Venezuela, visión con la cual a partir del año 2011 se convirtió en el Banco Oficial de la Vino Tinto. ¡Gracias!